¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo video map para el canal y hoy os voy a dejar con una partida en el mapa de territorio remoto donde me encuentro a dos jugadores profesionales en el otro equipo que estaban jugando con una cuenta que se acabaron de comprar, lo más seguro y lo que estaban haciendo es subir nivel lo que no entiendo es por qué estaban subiendo nivel en un outranked cuando yo creo que subir nivel lo puedes hacer en casuales que lo hacen mucho más rápido no sé, dejadme en los comentarios qué pensáis, qué opináis en base a todo esto así que nada, ya sabéis, un like, una suscripción, se agradece muchísimo activad la campanita que se vienen vídeos muy tochos al canal y yo quiero que os notifiquen todos así que nada, disfrutad de la partida que no tiene desperdicio alguno like, suscripción y nos vemos en el próximo video directo ¡Adiós! y... no sé, no sé, pero bueno, no sé y eso lo que te iba a decir, no sé lo que estaba diciendo, sinceramente este pavo, este pavo es el de el que estaba antes en Navi tipo que ahora están G2, lo ficharon o no es simplemente una smurf y ya está ¡Felic cumpleaños para mí! ¡Felic cumpleaños! ¡Y aquí por Dios! ¿Qué tal se puede decirme por Whatsapp? ¡Por aquí por el directo! ¡Felicidades Yankee! ¡Todo el mundo! Ahora mismo en el chat ¡Felicidades Yankee! Diciendo ahora mismo ¡Felicidades Yankee! Te quiero bro, gracias por estar un día más Te amo ¡Felicidades Yankee! ¡La grande Yankee! ¿Cómo se esperaba el directo del pillín? ¿Cómo se esperaba el pal directo del pillín? ¡Felicidades Yankee, hijo de puta! ¡Felicidades, amigo! Gracias por tanto apoyo y que lo pases muy bien en tu día ¡Es más, ya no voy! ¡Es hoy! Porque ya ha pasado realmente Pero bueno, felicidades, tío Espero que lo hayas pasado de puta madre hoy Te amo, bro ¡Va, va! ¡Va, se aborde! ¡Lichu! ¡Felicidades! ¡Felicidades Yankee! ¡Dedícame una kill! Voy a dedicarte una kill, amigo ¡Dame caso! Esta gente, a ver No sé, pues solo que trae más de competición ¿Me puedes decir si el CTC es el CTC Este es el que estaba antes en Navi ¿Se ha venido para G2 o qué? No, ¿verdad? Son simplemente fanboys o algo, ¿no? Es un Seurb porque... De verdad solo iba... Ah, bueno Vale, vale, vale Es este regalo Amigo Toma 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 usted que se ha ido a mi compadre El Sedax está en nuestras manos A lo mejor es un smurf el pavo Es un smurf Pero mira Eso es lo que quería El pavo este está en G2 ahora O no O simplemente Es un random Lo dejé tocado, me frena Sí, está en G2 Hostia, se complica Se complica ¿Qué hace esta gente aquí? Bueno, claro Son niveles Efectivamente está subiendo Su ronda smurf Pues fíjate Nos hemos encontrado Con la cuenta smurf De este buen hombre Nos hemos encontrado Con la cuenta smurf De estos dos chavales Si este pavo está en MDS Amigos Ya que por cierto Es aquel que he hecho Va dedicada Hacia ti amigo Pues sí, sí, sí Sí, fíjate Nos hemos encontrado Con la smurf De estos chavales Que bueno Se habrán comprado Una cuenta Y la estarán subiendo En un racket Simplemente Aunque yo creo Que te cuenta mucho más Jugarla En lo que es En casuales Creo que soy más experiencia Jugando en casuales Que Que en un racket Tío Porque en un racket Dura más La partida Lógico Esta no Esta no Sí, está en MDS Este pavo también Sí, pues son las smurf De este pavo Son 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 Los dos chavales Habrán comprado Una cuenta Están jugando En pre-made Están jugando En pre-made Si estarán jugando En pre-made No sé Y este pavo Lo conocéis O no Yo al simbolo G2 A lo mejor Es un random Yo que sé Pero sí 100% Este pavo Y este pavo Son sus cuentas Es por Se habrán comprado Una cuenta Y las estarán subiendo De nivel Simplemente Pues tremenda Tremenda patada En el culo Nos van a meter Bueno, amigo Pues esto Irá para YouTube Ya sabéis que un like Una suscripción Te agradece Amigos Si no estás suscrito Te recomiendo Que te suscribas Porque estamos a nada De esos 40.000 suscriptores Amigos Buenas Así que tal ¿Cómo estamos? Vamos No sé Sí Pero no sé No sé Hasta qué punto Como he dicho antes No sé hasta qué punto Le ruenta hacer esto Tipo jugar un blanket Yo creo que en casuales Ya sube más Nivel Más rápido Es que esta gente Van a jugar muy agresiva La gente Ahora mismo La gente Ahora mismo La gente Ahora mismo Me triplica En puntería Me triplica En iku Y me triplica En todo Quiero decir La gente Son jesús Vale El billete Es un cono Su cono Lo vale Pues ya está Pues tremenda Santada Que nos van a meter Estos Estos amigos ¿Eh? Jajaja Jajaja ¿Cuántas Esburba hay aquí? Jajaja Lo peor de todo Ah Puede ser Que vayan en prima De todos En verdad Puede ser Que vayan En prima De todos Porque tienen todos el chimolito este Que se han hecho daño Hay cuatro de verdad Hay ahora mismo la partida Y dice cuatro Menuda chantada Se están metiendo los colegas Que eran alemanes estos, ¿no? Era El pavo este es alemán, ¿no? Sí, sí Este pavo es alemán, ¿no? Nadie, nadie El anterior navi que ahora está en G2 Eran alemanes, ¿no? Y los de BDS son franceses, ¿no? Creo No sé No sé, ¿no? ¿Cuánto costará? Cero, costará 25.000 chapas, ¿vale? Para la gente que tenga el Season Pass Lógicamente, si no tienes el Season Pass Te costará 30.000 chapas Impresionante, tío Pues está muy de la cosa, ¿eh? Eh... Está muy de la cosa, ¿eh? La verdad es que está fenomenal Menuda chantada, no para meterlos con la grata No me esperaba nunca encontrarme así con gente Encima Esta gente, ¿sabes? Son Jesús Ni tranzas Eh... Nunca me lo... Me esperaba encontrarme en una honranqueta Este tipo de gente, ¿sabes? Es lo que he dicho Me parece bastante claro A ver, pueden estar en pre-made Y por pasar el rato los demás Pues se metan con ellos a jugar Pero Rafael y el CTCS El CTCS Están subiendo a su cuenta Se habrán comprado una cuenta y listo, ¿sabes? ¿Cómo has hecho? Si tienes el Season Pass Ya no te da lo que pasa Ah, merda ya, merda ya, merda ya Perdóname Eh... No, lo que pasa es que te dan un... Un descuento Un descuento con el... Con el Season Pass Perdóname Perdóname, me he confundido Nah, pero el operador de por sí va a costar 30.000, chapas ¡Nargando! Esta gente pasó Que la pipa, ¿sabes? ¡Yoo! ¡Qué malo que eso es, bro! ¡Buena, amigo! ¿Qué tal? Aquí, aprovecho el agujero y este lo mato por aquí No sé, pero le estará lleno Eso, men Está joder, ¿no? Ah, no es tonto ¡Buena! No es tonto el tío Los eliminamos Le he intentado, le he intentado, le he intentado a baitear Pero yo, yo sé que el tío no es tonto O sea, el tío se va a estar mirando la espalda como un cabrón Entonces, por eso no, no le quería, no le quería pusear Que esta gente es muy lista, chavales, me cago en la hostia Esta gente son muy listos, bro Esta gente me triplica, Nico Esta gente no se va a comer una mierda de... ¿Sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? No se van a comer un bait de... De la season 1 ¿Sabes lo que te quiero decir? No se Tampoco voy a ir yo aquí de entendido, ¿sabes? Vamos a ver Eh... Pues no, voy a seguir yendo con... Bueno, voy a jugar con Vigil ahora Eh... Con la voz, no Si ya no doy de porche con la voz a la gente que es malísima Imagínate ahora esta gente que son Jesús ¿Sabes? No sé No es difícil triplicarte en Nico También te digo Por eso lo digo Que por eso lo digo Que... 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 Esta gente... ¿Sabes lo que te quiero decir? No... Va De hecho De hecho Vamos allá Eh... Spampey que esta gente no se van a comer Logic Es que... Que grande eres Gracias amigo Es que lo que yo no... Me sorprende mucho encontrarme con esta gente en una gran que sabes No sé que sentido tiene jugar un gran que para subir En... Al nivel Porque es lo que quieren ellos Sobre el nivel para meterse en gran que tú sabes No sé Vale Van a ir por... Por... Por garaje Por aquí Esa gente lo único que quiere es... Subir nivel O sea No... Nada más Vale ya vienen por aquí Me va a mirar un ocio Porque... No sé Me pensé que iba a entrar de una Prefer con el glass Mira, 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 mira Creo que disparaba antes, eh Creo que disparaba antes También tengo que decirlo Un tirito Se me ha escapado Los atacados Han sacado una bomba Pues... F amigos, eh Hostia F, eh Nada, GG GG La gente... Va volando, eh Misión fracasada GG, amigos GG Venga Y encima me pone Sí El pavo es más malo Me pone... Me pone... Me pone del vigil ese Eso Voy a ver Esa tela No, no, no